Gracias a todos, y por favor Frida, acércate. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Y te ofrezco Frida, arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí. Frida Sofía responde al comunicado de su mamá Alejandra Guzmán, luego del video, comunicado que hiciera la reina de corazones, la tarde de ayer sábado, en donde le ofrece su ayuda a su descendiente, sin embargo demostrando su postura la cual es a favor de su padre, el intérprete de tu cabeza en mi hombro. Es delicado, es muy triste ver a mi padre, comprender por lo que está pasando porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas. Ha sido precisamente la tarde de este domingo 11 de abril, que la joven dio respuesta a este, mediante su cuenta oficial de Instagram, escribió, mamá vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece, que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quién es él. Sabes que violaba y que le pegaba a puñetazos a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiro los dientes, siempre abuso de ti en todos los sentidos y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad. Conmigo se rompe la cadena del silencio, la negación de abuso, el esconder lo indescondible. No puedes tapar el sol con un dedo la verdad nos hará libres. Yo me quiero sanar, y espero que tú también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano, para que logres estar bien y con la mente clara. Estoy orgullosa de mí misma, que tuve el valor de hablar y de decir algo, que me lleva lastimando el alma tantos años, que me avergonzaba tan profundamente, siempre sintiendo que yo lo permití. Me siento libre de por fin expresarlo. A lo mejor tú todavía no estás lista a hablar de tus abusadores y por eso sigues en negación de quién es tu papá, lo respeto. Cada quien tiene sus tiempos. Por más que me tires a loca, como lo hacen tantos familiares de víctimas, que su única respuesta es tiene problemas mentales, hoy espero que las familias despierten y le crean a sus hijos y que las mujeres aprendan a no quedarse calladas. Junto con el comunicado escribió, Gracias por todos los que me han brindado apoyo, amor y más que nada fuerza para ya no callarme más, lo único que quiero de todo esto es justicia, paz, felicidad. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti, con amor. El equipo de Me Gusta Pues.